¿Estás grabando, no? Un, dos, tres... ¡Para, para, para! Alma que nace, volando ahí se va Viejas del agua, que crecen sin parar Alma que crece, jugando ahí se va, se va Alma que crece, jugando ahí se va, se va Hojas que calman, unas gotas caer Lluvia, ¿dónde vas? Los cielos te llevan Alma que juega, creciendo ahí se va, se va Alma que juega, creciendo ahí se va, y se va Que la vida es, el otoño lo más Se siente cada vez, mucho más tricolor Una canción más, que vuela desde el alma, del alma Una canción más, que vuela desde el alma, del alma Alma que crece, jugando ahí se va, y se va Alma que juega, creciendo ahí se va, y se va Alma que juega, creciendo ahí se va Alma que juega, creciendo ahí se va Alma que juega, creciendo ahí se va, y se va No, I don't know.